Yeah, el negrón de Telao, de Clan Studio, haciendo una psicopatada, muchos raperitos mala clase, haciendo disparate, rellegate Hay muchos raperitos mala clase que dicen que saben de rap, pero ninguno saben bañarse Hay muchos raperitos mala clase que dicen que saben de rap, pero ninguno saben bañarse Hay muchos raperitos mala clase que dicen que saben de rap, pero ninguno saben bañarse Hay muchos raperitos mala clase que dicen que saben de rap, pero ninguno saben bañarse Y entonces, siempre activo con mi 911, las mujeres que yo mango están más buenas que Beyoncé Cinco to' rapanistas, te digo que este es mi mundo, solamente en un minuto, solamente en un segundo Ey, cuido, si te confundes, vi que yo no me confundo, te palito y te desenfundo Rap es mi mundo, porque en el re que yo vivo, soy el terror de G.P.A., yo me lo como a todito Hay muchos raperitos mala clase que dicen que saben de rap, pero ninguno saben bañarse Están los chivatos, los chimosos y habladores, te mandamos a eliminar con los menores de Katanga No tengo amigos, todos son ranas, te buscan solo cuando te quieren sacar la lana Son traicioneros, parecen cuero, se atreven a perder su vida solo por dinero Ellos se quieren pegar, pero no saben cantar, pero no saben la lucha que se tiene que pasar Hay muchos raperitos mala clase que dicen que saben de rap, pero ninguno saben bañarse Me meten esta vaina manito, pero no quería, pero hay muchos raperitos que mucha mierda decían Ellos no saben cantar, tampoco improvisar, tú les hablas de problemas y de una vez se ven bala Ellos si quieren pegarse, pero no saben bañarse, son raperos, mala clase que no saben lo que hacen Represento a Cule Maco como un rapero que soy Ven pa' acá, que tu relajo aquí, te va a cama YMZ en B El Negrón De Clan Studios Birdman You know what it is It's time to me, negrón Negrón Film Ahí tengo que decir algo así, pero que tengo que darle mente pa' no hacer una loquera Dariana La Patrona La Patrona La Patrona